¿Qué dios, gente? En el vídeo anterior, o anterior, anterior, no lo sé, no me acuerdo, me dijisteis que hay un combate, que es un festival de stuns de counter, me dijisteis, míratelo, que vas a flipar, creo que es este, si no, pues mira, pues ya que estamos, lo vemos, gameplay nuevo, yo no lo he visto, vamos a reaccionar a él, hay bastantes partidas, decidme si queréis que las reaccione a todas, o sea, hay unas cuantas, o si me decís, mmm, calvo, ya, no, que hemos visto, me entendéis, ponme en los comentarios, lo he dicho, vamos a ver, por cierto, el vídeo es del 360, yo cuando vi este combate la primera vez, creo que lo vi sin el logo, a lo mejor el 360 la ha pillado y le ha puesto su logo, ahora ha pedido permiso, supongo, pero se ha marcado un poquillo ahí, vamos a ver, por cierto, ya ojo un poco el volumen, Indra, Minato y Sarada, contra Boru, Kashinkoji, Kashinkoji y Asura, vamos a ver, estoy, disculpadme por el corte que me han llamado, vamos a empezar el combate, decía antes del corte, mmm, contamos los counters que hay, yo les voy a contar, uno, buen baiteaito, buen baiteaito, minato, minato, edo, por cierto, hey, nice, dos, tres, hostia, han buffado muchísimo, pero muchísimo el resengan del edo e minato, eh, tiene muchos más frames activos, mira eso, y si os fijáis, primero golpea, tiene multi-hit, primero golpea, y luego sale la animación, luego sale el hit, confirma, mejor es el tercer hit, eso está guay, tres counters, van, vale, y un su nuevo de Sarada, nice, pum, toma el castañazo, mucho cambio veo, no japa, pero se han grafado, vale, le ha roto la defensa en nada y menos, vale, la defensa se rompe en nada, cuatro, cinco, seis, madre mía, siete, joder, a lo mejor me ha dejado, no sé si son, van siete o ocho, ocho, vale, el intro me mola un huevo, tengo bastante desganace de probarlo, ocho, tío, es que fijaos en este frame, todos los jutsus nuevos de los personajes, así fuertes, ocupan toda la pantalla, que si la materasu de uno, que si el aceite de catón del otro, que si el resengan del otro, todo ocupa a veces la pantalla, tío, es una barbaridad, todo tiene mucha área, en fin, ocho, nueve, boro está en defensa, tío, diez, once, vale, los agarres quitan un huevo, ya lo enseñé, por cierto, el agarre del momoshiki, en despertar, quita media barra, y no va en broma, media a lo mejor no, pero 40% de la barra sí, eso es un stun, eso es un counter, que vamos once, ¿verdad? es que a mí se me va, eso es un counter, sí, ¿verdad? dejando que me rayo, eh, sí, es un counter, once van, o doce, yo he perdido la cuenta ya, vamos a decir que van once, doce, doce, trece, que bueno eso, que bueno en el baiteo ese, van trece, catorce, catorce, catorce van, el catón, como me mola que hagan el catón, sarada, tío, ahí entra la ulti, por cierto, pongo más y de paracombo, veis, tiene la ulti antigua, la sarada esta, ¿eh? ¿no le han puesto la ulti nueva? Esa ulti es la antigua, creo, quince, dieciséis, diecisiete, y le da diecisiete, dieciocho, tiene mucho alcance y mucha área el objeto hacia arriba ahora, diecinueve, que bueno eso, veinte, veinte, ¿no? yo creo que llevan veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, la asistencia del boro parece que no, pero yo creo que va a ser buena, es que es un poco lenta en hacer todo el efecto este, todo el círculo, pero yo creo que va a ser buena, veinticuatro, veinticuatro, y le daba, se puede continuar, veinticinco, veintiséis, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, sí, veintiséis llevamos, eh, boro me mola un montón, por cierto, regalan los cambiazos, veintisiete, veintisiete, eso entra, uy, eso a lo mejor entra, eh, si lo ha probado, yo creo que, vale, veintinueve, creo que van veinti, yo he perdido la cuenta ya, veintinueve, a lo mejor se me ha escapado alguno, eso da para infinitos, y verá, chumal, no le ha salido el hollow step, jo, hay el dodge de boro, esquivando con estilazo, pero mira que guapo, mira, 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 se puede escapar, por cierto, eh, sigue estando, siguen estando las mierdas esas de los huecos de los combos, tío, en fin, veintinueve creo que van, treinta, chau, es que todo da para, es que todo da para combo ahora mismo, boro en defensa, treinta y uno, buena, buen yagel, las etiquetas no dan en el suelo, buen cambio, treinta y uno, ulti, no, los objetos no duran, en la estuja de los objetos de arriba, no duran nada, tío, por cierto, ese es el startup de la ulti de, Kashinkoji, todo eso es hitbox, porque, cuidado en eso, me recuerda a la ulti de Elgara, van treinta y uno, ¿verdad? ¿Eso es un counter? Eso es un counter, ¿no? ¿O no? Creo que sí, treinta y dos, van treinta y dos, va, eso mola un huevo, el hecho de que el Minato tenga al Rasengane, instantáneamente mola un huevo, tío, treinta y tres, vale, no, entra, el stun es muy corto, me gusta eso, va, pero no le sale, lo mata, treinta y tres counters, o por lo menos más de treinta, tendrá una imagen de victoria, sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya va siendo hora de ponerle una animación, ¿no? Pero bueno, treinta y tres stuns, counters, en un solo combate, y esto es lo que se consigue cuando pones que el counter sea gratis, sea, que no gaste nada, esto ya lo he dicho muchas veces, es el único cambio que da igual como lo miren, no lo entiendo, he dicho muchas veces ya que el resto, que sí, los despertares tenían que nerfearlos, los han nerfeado, yo qué sé, la defensa dura menos para que juegues como un gorrino, vale, las acciones de los supports se activan más tarde, necesitas toda la barra, toda la barra de equipo para que se activen, vale, los objetos infinitos con cooldown, vale, pero el tema de que el counter, de que una mecánica tan fuerte como es un parry, que encima da para combo, no tenga ningún drawback, es que en español no me salen ninguna contraparte, ninguna penalización, no lo voy a entender jamás, vamos a ver otro combatillo más, porque si no el vídeo se me queda como muy corto, muy pobre, por cierto, los canales tanto del 360 como de este chico, que ha subido este combate, lo vamos a ver, lo ha subido ahora mismo, hace una hora, hace prácticamente nada, así que vamos a ver, Danidano versus Geza, Geza sé quién es, Danidano no, me disculpas, los nuevos personajes están OP, están chetaos, vamos a ver, me sale a quedar cascando, no, no, ese, venga va, que tenemos, Delta, Sasuke, Kashinkoji, contra Varyon, Jigen y Kashinkoji, Kashinkoji, mira, os voy a dar una cosa, decir un dato, que es mi opinión, mi opinión en fecha de 27 de agosto, el juego no ha salido obviamente, de la demo de los personajes nuevos, en mi opinión, visualmente el mejor es Kashinkoji, es el más currado, pero bastante fuerte, vale, para nivel de utilidad, a nivel competitivo, te diría yo que el Jigen, es el más roto de todos los que han enseñado hasta ahora, todos, algunos me diréis, no, pero Jappa Delta tiene un insta kill, lo que tú quieras, alguna vez lo vas a colar en ranked, alguna vez se va a colar, pero no va a ser un estándar, no vas a meter esto en combo, a un tío que sepa jugar bastante bien, es muy, muy, muy difícil, meter un insta kill, el insta kill de Danzo, en competitivo, no se ve una pura mierda, o sea, se ve intentarlo, pero colarlo es muy difícil, pero Jigen tiene cada cosa, el muñeco este que se queda para hablar, así que, lo he dicho, mi apuesta es que a nivel de bonito, Kashinkoji, pero a nivel de utilidad, Jigen es el mejor de los que han enseñado, vamos a ver, Kashinkoji, oye, Kashinkoji sin la capa está guay, pero yo creo que con la capa gana bastante, pero bastante, wow, mira eso, what the fuck, bueno, 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 Jutsui cambia, le gasta chakra, menos mal, un hit, y mirad que está aquí arriba, aparece aquí arriba por la putísima cara, y aún así, aquí arriba le vuelve a golpear, ma, pega varios golpes, perdón por el ratón, pega varios golpes, y encima tiene bastantes frames activos, y si de este, sí que se puede recuperar, iba a decir, si no se puede recuperar, tenemos un problema muy serio, pero sí, sí que puede, vale, lo deja pegando, buferea dos golpes, uh, ha pegado dos golpes, o tres, y ha hecho el dash, el, el, el Kashinkoji, pero qué cojones, pero por qué, pero qué estoy viendo, pero qué está pasando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y se va para arriba, lo persigue hasta arriba, Kashinkoji, madre mía, eso es infinito, lo ha hecho fatal, porque ni ha saltado, ni ha hecho un dash, nada, ni salta, y le da tiempo igualmente, oye, la asistencia de Delta, por lo que se ve, tiene un tracking curioso, buen, buena paradinha, a ver lo que le quita, y lo puede continuar, el Sasuke nuevo, me mola muchísimo, sé que sí, que es un otro Sasuke más, pero me mola muchísimo, el agarre es malísimo, por cierto, el agarre es lamentable, vale, counter, otra vez, porque, objeto hacia arriba, tiene muchísimo alcance, el objeto hacia arriba, uuuh, buena baiteada, pega dos hits, la asistencia de Delta, si tiene el tracking, que yo creo que tiene, no es ninguna tontería, la asistencia de Delta, porque encima es el área, sí, sí, sácame el despertar, que yo vea que es el del roto buruto, que me den ganas de llorar, sácalo, uuuh, ahora, haces counter, y justo después de sacar, de hacer un counter, no sé hablar, haces counter, y justo después de hacer un counter, puedes sacar el despertar, yo muchas veces, en el Storm 4, cuando alguien quiere sacar el despertar, juego para adelante, como un animal, como un gorrino de frente, porque se me da bien, y cuando voy mucho, muy agresivo, obviamente me hacen un stun, para quitarme de encima, pero yo pienso, me quito de encima, pero tú, ya no puedes sacar el despertar, porque al hacer un counter, se reduce la barra, y no puedes llegar al despertar, ahora sí, ahora counter, y despertar en tu cara, no sé, tiene poco, bueno, yo iba a decir, tiene poco tracking, el cuadrado de este, de Jigen, pero no te creas, se rompe en nada, la defensa, tío, tiene multi hit, su puta madre, mira eso, mira el alcance, mira el tamaño de eso, y tiene multi hit, es lo que os he dicho antes, en este juego, los Jutsus, de todos los muñecos nuevos, tapan media pantalla, el catón del Sasuke nuevo, media pantalla, el Rasengan este, del Naruto Baryon, el primer Jutsu, es el Rasengan este, hacia abajo, media pantalla, es enorme, y luego tiene el rayo este, que llega, siete mapas de distancia, poco más, poco más, y llega al Storm 1, el rayo del Naruto este, el Kashinkoji, el tornado Katon aceite este, media pantalla, el Indra, Amaterasu, media pantalla, el Rasengan de Asura, media pantalla, el cuadrado de Jigen, media pantalla, todo es enorme, tío, no sé, es como que, no vaya a ser que falle, ¿sabes? O sea, que al despertar en su gara, oye, ¿eso qué es? el Jutsu secundario, que absorbe todo, ese Jutsu es una vergüenza, que en toda la animación, sea intangible, y tenga efecto en área, porque pega por detrás, es como un Banshotenin, porque pega por detrás también, es, discutible, cuanto menos, ¿eh? Vale. El agarre, es que la animación de ese agarre está reciclada, tío, eso es el combo hacia arriba del Naruto, no quiero ser Tiki en Mikis, pero, joder, pero sí, tío. Ese, ese Rasengan parece que no, pero es media puta pantalla, ¿eh? Que por cierto, ese Rasengan es Subtrap, si le haces cambiazo, pillas igualmente. O por lo menos, eso se ha visto un par de veces. Más que buena. Nada, todo para combo. Mete la ulti, ¿no? ¿No? El combo está guapísimo. Tú, el nerfeo de daño se aplica muy rápido, No sé muy bien cómo funciona. Algunos me habéis dicho, japa, el Mr. Air Force o no sé quién, subió un vídeo diciendo que cada 10 golpes se aplica más, eh, nerfeo de daño. Esto no tiene sentido, porque por ejemplo, personajes como Neji, ya pega 10 golpes en un solo combo, no tiene sentido que se le aplique el nerfeo de daño. ¿Me explico? Tengo ganas de ver como, de ver bien bien cómo funciona el sistema de nerfeo de daño. Estaría muy bien que hicieran algo así como los juegos de pelea normales, serios, que dependiendo del golpe, con el que empiezas el combo, escala más o escala menos. Tienes más daño, o tarda más en aplicarse el escalado, que en... en... que dependiendo del golpe, digo. Por ejemplo, en el Dragon Ball FighterZ, o en el Street Fighter, o en cualquier fighter de la vida, si entras con un golpe flojo, el escalado de daño es mucho menor. Perdón, es mucho mayor, y haces menos daño. Sin embargo, si entras con un golpe medio, o con un golpe fuerte, la mayoría de veces vas a matar al rival, porque... alguien que sepa jugar al Fighters, desde un golpe medio te mata, porque el escalado es muy bajo. Los golpes tardan mucho en perder daño. Aquí estaría guay que, por ejemplo, si entras, yo que sé, desde un... iba a decir un tilt, pero que ya no hay. ¿Un Jutsu secundario? ¿Escala más? ¿Desde un agarre? Bueno, a lo mejor si entras desde un agarre, al ser un grab, escala menos. Porque eso está en el Fighters también, por cierto. Si entras desde un Dragon Rush, escala menos. Juego algo a este, vale. El agarre de Kachinkoji es bonito, pero es malísimo, eh. Desde ya os lo digo. Lo que tendrían que hacer para bufarlo, pasa que a lo mejor estaría demasiado fuerte, es que todo el tiempo que estos pilares están en la pantalla, todo esto sea hitbox, activa. Porque si tienes que esperarte a que salgan los chispazos estos y el rival tiene que estar justo en el medio de los pilares, el agarre es malísimo. Repito, visualmente está chulo, está muy chulo, pero a nivel de utilidad es malísimo. El de Yamato le mete 300 patadas a este agarre. Mira eso, lo atraviesa y le suda la polla, el Sasuke. Mira, acabamos de ver que no. Acabamos de ver cuando haces un cambiazo al Rasengan este, apareces detrás. Muy bien, pero sí, quitando, bueno, quitando las subtraps involuntarias. Esto en el Storm 4, ya os digo, tú haces cambiazo y reapareces aquí. Reapareces en medio del Rasengan otra vez. Lo cual, por lo que veo, lo han arreglado muy bien, pero sí. Pues yo creo haber visto, a lo mejor si haces, si estás pegando o algo, yo creo haber visto más de una vez que si, que ha pasado, que haces un cambiazo a este Rasengan y apareces dentro del Rasengan otra vez. No sé cómo irá eso. Buen counter, muy buena. Mira eso, mira eso. Da igual. Uy, la bugueada ahí del objetivo. Con la capa mola mucho más. Con la capa mola muchísimo más que a Shinkoji. Madre ni el alcance de eso. Pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Mira, me gusta, me gusta. Yo cuando reaccioné por primera vez cuando sacaron el primer gameplay del Naruto Barion y yo vi el combo aéreo dije, seguro que en cada teleport tiene autotracking, es decir, que haces cambiazo y en el siguiente hit aparece detrás tuyo. Pero no, lo han hecho bien, no tiene autotracking, no se autocorriges, si haces cambiazo te escapas. Y el Naruto sale otra vez en el aire donde estaba el combo antes, no aparece detrás de Kashinkoji. Esto está muy bien. Muy bien. Bien balanceado. La defensa para variar es de plástico. El Jutsu está guapísimo pero ya te digo, eso, no sé. Es que todo tapa media pantalla. Se me hace muy extraño que ya no choque con el límite del mapa. Buena paradinha. Fíjate qué lento es el agarre, fíjate qué lento es el agarre que casi se escapa. Le baitea un counter y aún así casi se escapa. Mira lo lento que lo hace y porque ha salido para atrás. Si se llega a ir para adelante o para un lado no le entra. El agarre es malísimo. El agarre de Kashinkoji a nivel de utilidad es malísimo. Pero visualmente es una pasada. Mira el daño. Mira este daño, tú. Mira esto. El agarre es malísimo. O sea, es que ni lo hagáis. Turbo Dash ha hecho ahí. Nice. Counter buena. Es que pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Venga, hasta luego. Vaya y ve. Nada, pues GG's. Me gusta el juego porque eso, incentiva a jugar como un... Luchar, incentiva a luchar. No es como el 4 que beneficia muchísimo al que se queda estaca. No. Beneficia bastante al que va para adelante como un gorrino. Va a pegarse, que es lo que hay que hacer en un juego de pelea. En fin, decidme si queréis que veamos más combates. Hay bastantes combates. A mí me gusta verlos y reaccionarlos, pero yo puedo entender que salga un poco pesado. ¿No? También te digo, es coño, son personajes nuevos que acaban de anunciar. Yo creo que está guay ver gameplay de ellos, ¿no? Ponedmelo en los comentarios y ala. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!